La comunidad educativa decidió movilizarse en protesta liderada por estudiantes del colegio Camilo Torres de Estrepo, quienes la mañana del miércoles se tomaron la avenida 52 para exigir al gobierno local mayores grandías en el tema de educación, en especial en infraestructura. Pues el Camilo Torres se sostiene hasta el momento esa semana en paro, otros colegios están mirando a ver reuniéndose también para entrar en paro, ahí estamos en eso. Y pues la idea es que se nos solucionen las cosas, porque de una u otra forma sabemos que en Abarrán Carmejas tienen muchos recursos para darle una buena educación. Entonces yo creo que más que eso, lo que es el Diego Real de Mares, el Camilo Torres, el Agalán, bueno y otros colegios, el CAS, el Industrial, tienen mucha problemática. Estudiantes de otras instituciones educativas públicas de la ciudad decidieron unirse a la movilización. Aseguran que por ejemplo en el Camilo Torres no desistirán del paro hasta no sea colgada la licitación para que puedan culminar los trabajos en el plantel. Significa, Camilo Torres sale a marchar con los otros colegios para apoyar y en un acto de solidaridad, que es un derecho constitucional, decirle a nuestro primer mandatario que por favor también dé solución a esta problemática educativa que hay en Abarrán Carmejas. Sostienen además los estudiantes que no importa si por el cese deben doblar clases hasta los fines de semana. Así no es lo que es sábado y domingo venimos, ya hablamos con los maestros y de una u otra forma también le agradecemos a los maestros que nos están apoyando porque ellos también se encuentran en un proceso también de mejora porque uno la salud de ellos y lo otro no decía, si es tanto así la salud de cada uno, de estudiantes, profesores, padres que van allá y el Camilo que es uno de las cabezas, si es un megaproyecto más bien un megaproblema para nosotros los estudiantes. Este no es el primer cese de actividades que deciden realizar estudiantes del Colegio Camilo Torres Restrepo, quienes desde hace más de un año vienen reclamando se termine la construcción de las nuevas locaciones.